El mejor compañero que puede tener un humano durante su larga vida nos la proporciona ese ser maravilloso llamado perro, un fiel amigo y compañero que pase lo que pase siempre estará a tu favor, incluso después de que hayas muerto, él estará ahí esperando tu regreso. Así lo demostró el perro llamado Capitán, que tristemente acaba de fallecer después de tirarse más de una década esperando el regreso de su amo en la tumba. Nunca vi una cosa tan fiel, explicaba Martha Cloth, florista del Camposanto, al recordar entre lágrimas a Capitán, un perro mestizo con algo de ovejero alemán, que con alrededor de 16 años apareció muerto en el baño del cementerio tras un tiempo en el que ya andaba con dificultades y había perdido parte de su visión. El Camp fue el regalo sorpresa de Miguel Guzmán, que le hizo a su hijo Damián en 2005. Sin embargo, en marzo del año siguiente, Miguel falleció y el animal desapareció de la casa familiar. Aunque regresó al poco tiempo y se quedó en la calle, cerca de la vivienda durante algunos días, según relató a Efe en 2012, el director del cementerio, Héctor Bacega. Después desapareció de forma definitiva y la familia pensó que había muerto o había sido adoptado por otra gente, hasta que un día lo encontraron en el cementerio sobre la tumba de Miguel. Yo estaba fuera con mi puesto de flores, me creía que venía escapando de la pirotecnia, pero no, buscaba refugio, empezó un día a orfatear, ir y venir, y después vino la dueña y le dije, ¿es tu perro? Seguro que le viene buscando a Miguel, me contestó. Solía dormir en la tumba de su amo, pero a lo último, casi no subía por el problema que tenía de cadera, estaba muy débil. Le faltaba el habla nada más, era un dulce total. Según contaban los habituales del lugar, Capitán deambulaba por el lugar y al atardecer, buscaba la tumba de su amo para dormir. Por suerte, Capitán no estuvo solo durante esa década, aunque iba y venía a su antojo y solía dormir en el cementerio pegado a la tumba de Miguel, el can tenía el apoyo de la gente que le traía comida y a lo último, las medicinas que le iban administrando el veterinario, por todos los problemas que iba carreando debido a su edad tan avanzada. La idea, ahora, es que como Capitán pasó su vida en el cementerio, sea ahí donde descansen sus restos, aunque para eso deberá haber una autorización de las autoridades locales. Incluso se está pensando en hacer una pequeña estatua al lado de la tumba de Miguel con la figura de este gran perro llamado Capitán. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!